La calle del Paseo, en la esquina con Alejandro Uteiriño, fue el lugar escogido para que la Coral de Ruada muestre sus 100 años de vida a través de una serie de paneles que reflejan el recorrido de la agrupación Ourensana desde su nacimiento hasta nuestros días. Su presidente nos contaba el porqué de este emplazamiento. Aquí en primer lugar, este comercio que está aquí en la esquina con la calle que se llama Uteiriño, ahí estaba o Salón Apolo y ahí fue la primera actuación de la Coral de Ruada o 24 de suño del año 2009, es decir, va a ir a hacer ahora justamente 100 años. Ahí no solamente se representaron los cánticos, sino que también se representaron escenas que Prado Lameiro hacía para la Coral. Prado Lameiro era uno de los fundadores por excelencia, pero él como veterinario conocía muy bien a vida de los campesinos, a su escoloxía, a suas ideas, y traspasaba para facela justamente para que los paisanos miran el teatro a manera de correcir ciertas cosas. Fueron muchos los Ourensanos que se acercaron a contemplar esta muestra de la Centenaria Coral, que además disfrutaron de la actuación de la agrupación que interpretó varias piezas. Fueron muchos los Ourensanos que se acercaron a contemplar esta muestra de la Iglesia 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 de la Iglesia.